Las cosas claras para La Paz La Alcaldía tomó el control de la operación de Zacachuru. Una vez que el Gobierno Municipal ha tomado ya el control de las operaciones, los trabajadores de la empresa serán contratados por el Gobierno Municipal de La Paz. En tanto, se contrate a las nuevas empresas que se harán cargo, las cuales además asumirán a estos trabajadores de tal manera que se les va a garantizar sus fuentes de trabajo. ¡Gracias!